muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches a todos. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema interesante, como están viendo en el título, es sobre la reforma en Inglaterra, ¿no? Para esto tenemos la presencia también de nuestro hermano Eduardo Prado, la mayoría ya lo conoce, nuestro hermano tiene bastantes recursos para que nos pueda también complementar para tocar este tema importante, ¿no? Es muy diferente cuando nosotros de repente escuchamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La posición católica, ¿cómo se refiere a lo que pasó, verdad, en Inglaterra, la presencia de los presbiterianos, la presencia de los bautistas, posteriormente, y que los desasocie directamente con la Iglesia de Cristo, ¿no? Vamos a nosotros a tratar de fundamentar por qué sigue siendo la Iglesia de Cristo, pero vamos a explicarlo, ¿no? Desde su partida hasta su llegada a Inglaterra. Hermano Eduardo Prado, me gustaría que por favor pueda saludar a todos los presentes y obviamente pueda este decirnos algo, ¿no? Sobre esto también, para comenzar en los primeros puntos, por favor. Claro que sí, bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos, esperamos que se encuentren bien ya en esta noche, tarde para algunos, muy tarde, de domingo, o a los que lo vean diferido, pues buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento en el que lo vean. Espero que seamos muy concretos y precisamente considerando la hora que es para nosotros ahora, y podamos aclarar algunos malos entendidos, creo yo, que están en el fondo de todo intento de comprender qué es válido afirmar acerca de la Iglesia de Cristo y qué no es válido. Creo que, espero que salga a la luz hoy en esta noche, cómo las grandes diferencias que tenemos los cristianos que somos en buena medida herederos de la Reforma y que somos también muy comúnmente conocidos aquí en Latinoamérica como cristianos evangélicos. Tenemos diferencias profundas en cuanto a nuestra manera de entender lo que es la Iglesia misma con relación a la Iglesia católica romana. Y algo muy interesante que va a salir a este, espero yo que salga a la luz en estos próximos minutos, es como, tal vez sin darse cuenta, nuestros amigos católicos nos quieren imponer su concepto esencial, su concepto básico de lo que debe ser la Iglesia de Cristo, y bajo estos criterios, bajo estos parámetros, nos juzgan a nosotros como comunidades creyentes, como cristianos, y obviamente nos van a encontrar faltos de cosas importantes, faltos de aquello que nos debería ser Iglesia de Cristo. Y bueno, pues no es ninguna sorpresa, si no se aplican los criterios católicos, pues es obvio que vamos a... El problema es que no lo aclaran. Siempre lo dan por sentado y no se toman la molestia de aclararlo, y me temo mucho que tampoco se toman la molestia de investigar a fondo cuál es nuestra eclesiología. La pregunta de fondo, al final de cuentas, no es tanto cuál es la eclesiología católica, es decir, la doctrina de la Iglesia católica, y cuál es la eclesiología evangélica. La pregunta, al final de cuentas, más importante es cuál de estas dos eclesiologías está realmente basada en la revelación de Dios, en el propósito de Dios. Amén. Lo que Dios espera de su Iglesia, lo que Dios le ha dado a su Iglesia para ser lo que es el cuerpo de Cristo. Esa es la cuestión de fondo. Amén, amén, hermano Eduardo Trado. Así es, ¿no? Como le dijo el hermano Eduardo, hay algo que está sucediendo, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros sabe cuando de repente, siempre poniendo de ejemplo, ¿verdad? Se refieren a que, ah, miren, hay iglesias bautistas, hay iglesias presbiterianas, hay iglesias metodistas. Ah, por lo tanto, así se refieren, ¿no? Más sectas, más sectas, más separaciones, más separaciones, ¿no? Y este video lo que va a intentar es explicar por qué las iglesias, más que todo, como es el título del video, presentes en Inglaterra, de donde viene la iglesia presbiteriana, de donde viene la iglesia bautista, siguen siéndose, siguen constituyéndose como la iglesia de Cristo, y a diferencia de esa acusación que se nos hace de que somos una separación de la separación, ¿no? Que somos, o que no pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a fundamentar de que la iglesia sigue siendo iglesia porque está fundamental en la doctrina, más que en una línea histórica, ¿no? Más que en tradiciones, ¿no? Nosotros, nosotros que tenemos influencias de la reforma, porque hay que agradecer a la reforma que estuvo presente en Inglaterra y pudo influenciar sobre la iglesia anglicana, que era una iglesia católica, pero sin papado, en ese, por la separación que tuvo la anglicana. Entonces, de ahí proviene la presbiteriana, de ahí proviene la bautista, y queremos aclarar de que no hay ninguna razón para constituir a lo uno ni a lo otro enemigo, ni que, oye, que tú no eres mi hermano y que tú no eres mi hermano, sino que vamos a explicar por qué siguen siendo iglesia de Cristo, ¿no? Ya sea presbiteriano o ya sea bautista, tú sigues siendo de la iglesia de Cristo, ¿no? Solo hay una comprensión soteorológica un poco disertante, pero no en la columna vertebral de la fe, no en la columna vertebral de la doctrina, que es lo más importante, ¿no? Que es la doctrina de Cristo. Entonces, este, tendríamos, tendríamos que empezar esto comentando lo siguiente, ¿no? Y yo voy a pedir que nuestro hermano Eduardo nos apoye en en su momento dado, pero yo quiero comenzar diciendo lo siguiente para que luego mi hermano Eduardo pueda fundamentar lo mejor. Cuando nosotros hablamos, vamos a empezar hablando nosotros, por ejemplo, de los puritanos que estuvieron presentes en Inglaterra, ¿no? Estos eran calvinistas, ¿no? Se los llamó a ellos puritanos. Cuando los puritanos llegaron a Inglaterra, comenzaron a evangelizar en Inglaterra, pero la iglesia anglicana ya estaba presente. Recordemos que la iglesia anglicana es una iglesia que se separó de la iglesia católica antes que la reforma. De repente, para nuestros hermanos que están presentes, y la mayoría tal vez no sabe, que la reforma no fue el único movimiento que se separó de la iglesia católica. Ya se había separado la iglesia, mejor dicho, la iglesia de Inglaterra se había separado de la iglesia católica por distintos motivos, pero se estaba separada. Entonces, ese era el territorio evangelístico de los puritanos, ¿no? Entrar a Inglaterra a llevar el mensaje de Cristo, ¿no? Y los puritanos, dentro ya de su evangelismo, iban formando las iglesias presbiterianas, se podría decirlo después en su desarrollo. Pero muy aparte de ello, había un pastor, ¿no? Llamado John Smith, así se llamaba. Este pastor, John Smith, era un pastor anglicano de la iglesia anglicana, de la que estamos describiendo. Que la iglesia anglicana no tiene nada que ver, en este caso, con la reforma, la iglesia anglicana es una iglesia netamente católica, solo que se separó de Roma. Sí, también hubo otro movimiento poderoso y grande que se había separado de Roma en Inglaterra y fue la propia iglesia católica de Inglaterra se separó de la iglesia de Roma. Para los que de repente no lo sabían, hoy día lo estamos volviendo a comentar, ¿no? Porque esto en realidad es una información general que muchos ya conocen, pero lo estamos poniendo en medio de nuestros argumentos. En Inglaterra la iglesia católica se separó de Roma. Ese era el campo evangelístico donde fueron los puritanos, que eran calvinistas. A la par de ello, un pastor anglicano se dio cuenta de que de repente el sistema que proporcionaba la iglesia anglicana para la vida del cristiano estaba vacío en algo. Entonces, este pastor, con muchas raíces anglicanas, empezó a ver en los puritanos y en el evangelismo que ellos traían, bastante coincidencia con la doctrina de Cristo, porque al final lo que John Smith buscaba era una doctrina pura, que tenga que ver más con los evangelios, que tenga que ver más con la doctrina de Cristo, que tenga que ver más con lo que dice realmente la Biblia, que con tanta tradición católica, que de todas maneras la iglesia anglicana absorbía, ¿no? También es bueno acotar que la iglesia anglicana no cree en el papado. Es una iglesia católica que no cree en el papado, por eso se separó también de la iglesia de Roma. Ya John Smith, como un ex pastor anglicano, lo que estaba haciendo es empezar a formar su propia iglesia, ¿no? Porque de todas maneras quería empezar un movimiento y se adoptó mucho de la iglesia presbiteriana, de los puritanos, como por ejemplo, ¿no? Hay tres teorías del surgimiento de la iglesia bautista, porque en este caso también fue comenzado con John Smith, ¿no? Una teoría dice que vienen directamente de los sucesores de Juan el Bautista, que es una teoría nomás, ¿ya? Más que todo por la línea del bautizo. Otra teoría es que dicen de que vienen de los anabautistas. Recordemos, y esta parte es importante porque la gente tiene que entender, que los anabautistas era otro movimiento que no tenía mucho que ver con la reforma de Martín Lutero, ni con la separación de la iglesia anglicana. Era otro grupo que también se había separado de la iglesia católica y se llamaba anabautista porque ellos creían que solamente los regenerados podían ser bautizados, ni los niños, ni los adultos, solamente una persona que en su profesión de fe podía, evidenciaba ser regenerado, solamente esas personas podían bautizarse, creían los anabautistas. De ahí sí abrazaban muchas posiciones de la reforma, ¿no? Pero no tenían mucho que ver con la reforma, era otro grupo separado. Ahora, se dice esta segunda teoría que ellos fueron los que hicieron de que nazca la iglesia bautista. No es del todo correcto. Solamente estuvieron presentes en la iglesia bautista, se adherieron a ella, pero ellos no fueron los que fundaron la iglesia bautista. La tercera teoría es la más contundente y es la más histórica, ¿no? Es que los bautistas surgieron de movimientos puritanos, como bien lo estoy explicando, y separatistas de Inglaterra, durante el siglo XVII. Esta es la posición defendida por los principales historiadores bautistas de hoy, como Michael A. G. y Thomas J. Netless, además de estos, Champin Burraich y J. H. Shakespeare, ¿no? Son los nombres de algunos autores que defienden que esta tercera posición de que la iglesia bautista nace por la influencia de puritanos y por la influencia de separatistas de Inglaterra, como por ejemplo el mismo John Smith, hace que nazca esta iglesia. Entonces, en resumen, ¿no? La iglesia bautista, estoy hablando de la iglesia bautista como un ejemplo, no nos vamos a centralizar solo en ellos, pero sí hasta donde podamos acotar, como el ejemplo también. Es así como la iglesia bautista, ¿sí? Sale de la iglesia anglicana, ¿sí? Como una separación de ella misma, pero en respuesta justamente a esa necesidad doctrinal, por no confiar en las tradiciones que traía la iglesia anglicana, por no confiar en el sistema que traía la iglesia anglicana con todo su catolicismo, con todo su marianismo, porque la iglesia anglicana también tiene un buen repertorio de doctrina mariana, mucho más profunda que la católica, con eso no estoy diciendo mucho más idólatra, pero sí mucho más profunda en diferentes aspectos. Tenía el marianismo, la iglesia anglicana, pero justamente John Smith quería ir a la doctrina, quería una iglesia que solo se fundamente en la palabra, y es por eso que se separó de la anglicana y es que pudo acotar el surgimiento de la iglesia bautista a través de una influencia puritana directamente de las iglesias reformadas. Termino esta parte para dar paso a nuestro hermano Eduardo, que pueda acotar y fundamentar bien estos puntos también que estoy comentando. John Smith fue influenciado netamente por la reforma, por los puritanos, para que pueda surgir esta iglesia bautista, y a la vez la iglesia bautista tiene también otras influencias más, pero la que sí acotó mucho fue la influencia de la reforma, por eso podemos decir de que la iglesia bautista tiene mucha influencia de la reforma, y que sale de un pastor que fue netamente anglicano, y como su propósito es fundamentarse en la doctrina de Cristo, nosotros, todos los protestantes, siempre vamos a decir que cuando nos fundamentamos y permanecemos en la doctrina, y buscamos que sea nuestro fundamento, esto es lo que nos hace ser la iglesia de Cristo, más que la historia, más que una línea directa histórica, más que un papa, no, nosotros buscamos que nuestro fundamento sea la doctrina, y esto es lo que nos establece como la iglesia de Cristo. Adelante, hermano Eduardo, con su aportación, por favor. Bueno, una aclaración con relación a la iglesia anglicana. Cuando Enrique VIII, el rey a la sazón, en aquel entonces de Inglaterra, que toma la decisión de separarse oficialmente y eclesiásticamente de la iglesia de Roma, porque el papa no le, no accedió a anularle un matrimonio, este, él ya cuando había, este, empezado el movimiento, no, no, no antes, como, como me pareció entenderle a usted, hermano Cristian, no antes de la reforma, sino poquito después de la reforma, este, Enrique VIII, se separa, deja de reconocer al papa de Roma como la cabeza de la iglesia, y esto deja en posición al propio rey de Inglaterra de ser la cabeza de la iglesia, conservando mucho, este, del catolicismo. De hecho, poco antes de este desencuentro entre Enrique VIII y el papa de aquel entonces, este, un papa le había nombrado defensor de la fe, había escrito algunos opúsculos, este, apologéticos en contra de los protestantes. Y bueno, lo que sucede es que descendientes directos de Enrique VIII, como Isabel I, de Inglaterra, este, siendo, a su vez, cabezas de la iglesia de Inglaterra, tuvieron inclinaciones más bien protestantes que católicas. Entonces, este, la historia de la iglesia anglicana es una historia muy, muy, muy accidentada, al punto que lo que tenemos hoy es un cuerpo muy diverso de personas que conforman la iglesia anglicana. Hay anglicanos que son todavía muy anglo-católicos, muy parecidos a los católicos, pero hay anglicanos que son evangélicos. Yo personalmente conocí a uno de los líderes del movimiento evangélico mundial, que fue rector de la iglesia All Souls, allá en Londres, cerca de un edificio de la BBC. Estoy hablando de John R. W. Stott. Yo he leído sus libros, yo lo conocí en persona, y, bueno, pues, teníamos el hecho de yo tener un trasfondo presbiteriano y él ser un anglicano, no nos separaba en absoluto, nos podíamos entender perfectamente como cristianos, unidos al mismo Cristo, y aún histórica tradicionalmente nos reconocíamos como cristianos de la misma rama histórica del cristianismo, gran rama, sí, gran rama, vamos a llamarle así, lo que llamamos el cristianismo evangélico. Y, bueno, y hay otros colores, hay otras variantes dentro de la iglesia anglicana, lo cual en estos días, pues, no es de extrañar. La propia iglesia católica es un conjunto muy abigarrado también de opciones teológicas, desde los más conservadores hasta los más liberales, y todos son católicos, igualmente. Esto, bueno, esta acotación con relación a la iglesia, a la iglesia anglicana. Quería hacer otra observación, pero la dejo para otro momento, no sé si quiera decir algo más, hermano Cristian. Sí, sí, es verdad, ¿no? La iglesia anglicana en sí, hoy en día, ya podemos encontrar mucho más que el catolicismo, más que la iglesia protestante presente, ¿no? Incluso en sus comienzos, sí habían grupos que estaban netamente más con la reforma que con el catolicismo, ¿no? Pero por su mayoría, en ese momento, sí, pues, la mayoría tenían esas raíces católicas, ¿no? Que no podemos negar. Pero es de ahí donde se desprende John Smith, ¿no? Como pastor anglicano de esa rama. Quería, hermano Eduardo Prado, que usted también nos pueda ilustrar cómo fue el origen de la iglesia bautista, ¿no? También desde su concepción. Que nos pueda fundamentar, por favor. Bueno, se señalan algunos nombres, como precisamente John Smith. No es Smith como se suele deletrear este apellido, es con Y. El cual, si no recuerdo mal, yo no estoy tan familiarizado con la iglesia bautista. La verdad es que yo me preparé en otras cosas para esto. Como muchos otros movimientos o son grupos surgidos de la iglesia de Roma o grupos surgidos de la iglesia de Inglaterra. En el caso de John Smith, tendría que consultarlo para no mentir. Sí, no, no se preocupe, hermano Eduardo. Yo sé que usted se preparó para otros puntos. No, no se preocupe. Igualmente prosigo, ¿no? Para poder seguir con la ilusión del tema. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo acotar, disculpen, es que la reforma tuvo mucho que ver en Inglaterra, ¿no? Porque justamente, comenzando desde las iglesias presbiterianas, que son netamente calvinistas, recordemos que los puritanos, ¿sí? Eran calvinistas que habían ido a evangelizar a Inglaterra y nacieron las iglesias presbiterianas. Entonces, cuando John Smith inicia la iglesia bautista, ¿sí? Hay un mito, ¿no? Y es uno de los puntos que nosotros queríamos también hablar sobre un video que también hizo, en este caso, un apologista católico, ¿verdad, hermano Eduardo? Queríamos tocar algunos de sus puntos. Yo quiero tocar uno que había preparado, ¿no? Y después podemos seguir hablando de los puntos, hermano Eduardo, ¿no? Por ejemplo, hay una difamación grande, ¿no? Sobre John Smith, que fue una de las personas que, en este caso, hizo que surgiera la iglesia bautista en Inglaterra. Se le acusa de lo siguiente, ¿no? Que él se bautizó dos veces, ¿no? Que se rebautizó. ¿Y dónde en la Biblia, no? Una persona puede bautizarse y luego volverse a bautizar otra vez, ¿no? No, que sos de locos, ¿no? Por lo tanto, ese fundador está completamente fuera de la Biblia, ¿no? Yo quiero hacer una acotación importante. No es que John Smith agarró agua y se bautizó, ¿no? Y agarró luego agua y se volvió a rebautizar él solo. A John Smith, que fue una de las personas que hizo que surgiera la iglesia bautista, le ocurrió lo que le ocurre a cualquier católico o a cualquier, de repente, sí, mejor dicho, a cualquier católico, vamos a poner ese ejemplo, que llega a escuchar el Evangelio y que empieza a congregar en una iglesia reformada, bautista o pentecostal. Se bautiza. ¿Por qué John Smith dicen que se rebautizó dos veces y lo dicen así en un tono difamatorio? Lo que pasa es que John Smith, como provenía de la iglesia anglicana, que en ese momento tenía fuertes raíces con el catolicismo, y otra parte no, es verdad, como dijo nuestro hermano Eduardo Prado, otra parte era más reformada que propiamente católica, pero en este caso a John Smith le tocó vivir bajo la influencia de la rama anglicana que tenía mucho sistema católico, y como él nació en cuna anglicana, católica, él de bebé fue bautizado por la iglesia anglicana, y ya tenía un bautizo, pero que era propiamente de la iglesia anglicana. Cuando llegan los reformadores a Inglaterra y ve a los movimientos separatistas, y él empieza a fundamentarse para poder hacer que surja la iglesia bautista, porque quería, como ya dije, fundamentarse más su cristianismo y su pastorado en la doctrina de Cristo que en las tradiciones que cargaba la iglesia anglicana, él, para ponerse como ejemplo, a los miembros que se estaban añadiendo a esta iglesia, se bautizó, y no es que, oh, se bautizó otra vez, no, a él le ocurrió lo mismo que le ocurre a cualquier persona, por ejemplo, hay muchas personas que son católicas, y por la tradición católica a los bebés se los bautiza, o sea, si tú eres católico, de por sí, y tus padres son católicos, de por sí, si quieres cumplir uno de los sacramentos de la iglesia católica, te van a llevar de bebé a que te bauticen, y ahí va a estar tu bautizo constituido, pero ¿qué pasa si a lo largo de tu vida vas creciendo, a lo largo de tu vida vas madurando, y en algún punto logras escuchar el evangelio, ya sea de una iglesia pentecostal, ya sea de una iglesia bautista, o ya sea de alguna iglesia presbiteriana por ahí, tú cuando te injertas a estas iglesias, y oyes el evangelio, y quieres congregar ya en una iglesia propiamente evangélica, o bautista, o que es lo mismo, tú vas a bautizarte, un día el pastor te va a decir, entonces hermano, ahora usted se va a bautizar en la fe que tiene ahora el evangelio, y uno va a bautizarse, de ese mismo bautizo se describe que lo ocurrió a John Smith, es una difamación, y es una mentira, cuando sale un apologista por las redes sociales a decir de John Smith, ese loco que agarró agua y se bautizó en una religión, y luego se fue a otra religión, agarró agua y se rebautizó, y lamentablemente hay mucha gente llena de mala información, que sale para difamar y distorsionar esta imagen, y esta intención que tenía John Smith cuando se bautizó, John Smith, y con esto termino para darle paso a nuestro hermano Eduardo, porque va a hablar de uno de los puntos, de uno de los videos que hizo un apologista católico, refiriéndose, entonces este fue uno de los motivos, y una de las intenciones por qué John Smith se bautizó, no es que como un loco agarró agua y se bautizó en una iglesia conscientemente, y después fue a otra iglesia y agarró agua y se rebautizó, esa es una difamación, esa es una mentira, termino, John Smith lo bautizaron de bebé, bajo el rito católico de la iglesia anglicana, y él cuando creció y oyó el evangelio, y oyó la doctrina, para realmente vivir una vida pastoral en la doctrina, tuvo la iniciativa de ser ejemplo para bautizarse él, y que toda la gente que estaba escuchando el evangelio, y que quería congregar, también se bautice, es lo que le sucede, como lo que le sucede a cualquier persona, que eres católico, te bautizan de bebé, pero creces, escuchas el evangelio, y quieres participar e incorporarte en una iglesia reformada, pentecostal, o bautista, y también te bautizas ahí, eso es lo que le sucedió a John Smith, así que, eso lo digo para las personas que están por ahí diciendo, que John Smith fue un loco, que se rebautizó una vez, y se volvió a echar agua para rebautizarse otra vez, que fue un rebautizador, y que le enseñaba a la gente a rebautizarse, eso es mentira, John Smith solo llamaba a un bautizo, y era del que él creía que era la iglesia verdadera de Cristo, que era justamente la iglesia que quería fundamentarse más en la doctrina, que en las tradiciones anglicanas católicas, respetando que también había una rama anglicana, que sí era más reformada que católica, adelante hermano Eduardo, usted tiene unos puntos, verdad, que nos quería compartir también, sobre el video que hizo este apologista católico, hablando netamente del movimiento bautista, de las iglesias bautistas, lo escuchamos también. Sí, estaba checando rápidamente, para no hablar desde la ignorancia, porque siempre uno dice cosas no apegadas a la verdad, investigando rápido los datos, sobre John Smith fue ministro ordenado de la iglesia de Inglaterra, y fue un disidente de su propia iglesia, y eso lo llevó a Holanda, junto con toda su congregación, fue regresando a Inglaterra en 1609, que él llegó a creer, y esto es algo importante, una creencia característica de los bautistas, en la cual están de acuerdo, no todos, en todas sus implicaciones, pero en lo esencial, es algo en lo que están de acuerdo, todos los evangélicos, y es lo que se conoce como, el bautismo de creyentes, este, bueno, la iglesia presbiteriana, bautiza niños, pero no es que crea, que el bautismo, por sí mismo, les confiera una gracia salvadora a los niños, en la iglesia presbiteriana, aunque sí practiquen el bautismo, de infantes, ellos creen que, cuando los hijos de los, de los creyentes, son hijos del pacto, son miembros de la familia de Dios, pero una vez que alcanzan su madurez, ellos mismos tienen que hacer una profesión de fe, y ellos mismos tienen que llegar a ser creyentes, que por propia decisión, abrazan, o rechazan la fe de los padres, y en ese sentido, no están los presbiterianos, este, completamente separados, de los bautistas, y muchos otros evangélicos, en el sentido de que, aquello que te hace cristiano, a final de cuentas, es, tu compromiso personal, de fe, sea que, lo asumas, como un adulto, que nunca ha sido bautizado, o como un hijo, de una familia creyente, que llegaste a ser, este, bautizado, en tu infancia, entonces no hay, no hay, no hay una diferencia esencial, a pesar de que, haya un asunto, que aparentemente, pueda parecer, a simple vista, una, una diferencia, mayor, ¿no?, entre, entre, por ejemplo, presbiterianos y bautistas, a fin de cuentas, no lo es tanto, y esto es muy importante, porque, voy a tomar un punto, que se hacía, en este, en este video, de Apologética Católica, en el cual, se llamaba la atención, a lo que, algunos llaman, cristianos culturales, estos, este, estos amigos católicos, decían que, uno de ellos, yo supongo que es mexicano, decía, que él pensaba, que los, los cristianos culturales, solo se daban, en el catolicismo, porque, él como, como católico estricto, y además mexicano, pues, está perfectamente consciente, que, en México, la inmensa mayoría, de los católicos, pues, no van a misa, cada ocho días, no se confiesan, regularmente, de hecho, no creen, en muchas cosas, de la, de la iglesia católica, utilizan, este, si son, parejas casadas, utilizan, este, métodos, de control, de la natalidad, no aprobados, por la iglesia, la inmensa mayoría, de ellos, y, cuál es la reacción, de un católico, estricto, porque, aquellos que se hacen, católicos, en su edad adulta, aquellos católicos, que son atraídos, por la apologética, católica, y ya en su edad adulta, se, se convierten al catolicismo, pues, lo normal, de esperar, es que sean católicos, que se tomen, muy en serio, la, la enseñanza, la doctrina, y la práctica católica, cómo veo un católico, de este trasfondo, y en esta situación, a sus, a sus hermanos católicos, de México, que en su inmensa mayoría, no se toman la religión, tan en serio, como ellos, pues, ellos entienden, perfectamente, el concepto, ah, es que son cristianos, culturales, y decía, este amigo católico, pero, ¿qué pasó? cuando yo estuve, en una ciudad, de Estados Unidos, con una enorme influencia, precisamente, bautista, me di cuenta, que el fenómeno, de los cristianos, culturales, no era privativo, de la, de la iglesia católica, dice, yo llegué a ver, bautistas, que eran, bautistas, culturales, así como los, como los, católicos, culturales, a los que yo, ya estaba muy acostumbrado, en México, dice, y son iguales, no van a la iglesia, no creen, lo que se cree, en la iglesia, no practican su fe, ah, pero ellos se dicen, bautistas, y, y es muy interesante, la explicación, que trataba de dar, esta, este amigo católico, él decía, este, lo que pasa, es que, pues, es que es solo cuestión, de tiempo, cuando el cristianismo, arraiga en un lugar, y nada más, dale el tiempo suficiente, para que, haya el número suficiente, de generaciones, de cristianos, de esa tradición cristiana, para que, entonces, ya tengas, este, un cristianismo cultural, gente que son, en realidad, descendientes, de personas, que sí llegaron a ser, fieles estrictos, fieles practicantes, de su fe, dice, y es lo que pasó, que en Estados Unidos, pues, ya son, ya son bautistas, evangélicos, de varias generaciones, como lo son, los católicos, que podríamos encontrar, en México, y en cualquier otro país, de Latinoamérica, esta explicación, se me hizo, muy, muy ilustrativa, del problema, que les mencionaba, al principio, y el problema es, este, aunque este, 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 este apologista católico, dice, haber sido evangélico, con observaciones, como estas, me deja ver, muy claramente, que el, el evangelicalismo, cualquiera, que haya sido, su formación evangélica, como protestante, obviamente, este, fue extremadamente, superficial, no entiende, la diferencia, es la diferencia esencial, entre nuestra manera, de entender ser iglesia, y la manera, de entender ser iglesia, de la iglesia católica, el gran problema es, me voy a poner, mis lentes católicos, para juzgar, este, la manera, de ser iglesia, de los protestantes, y que creen, eso no funciona, mi comparación, una comparación, que yo le compartía, antes de este video, a, a Cristian, Josué, fue, es como, si tú eres, un jugador, de, básquetbol, vamos a decir, que, tu iglesia, es la iglesia católica, tu juego, es, el básquetbol, y te metes, a jugar, un partido, de fútbol, soccer, y, empiezas, a imponerle, las reglas, de tu juego, básquetbol, las reglas, de la iglesia católica, a un grupo, de personas, que están, en un equipo, de once, en una cancha, con las dimensiones, del fútbol, soccer, y que creen, con las reglas, del fútbol, soccer, y, empiezas a reclamar, a los jugadores, pero, que están haciendo, no pueden, este, estar pateando, la pelota, eso no se permite, en mi juego, no se patea la pelota, en mi juego, se agarra la pelota, este, no puedes caminar, con ella, y la tienes que botar, esas son las reglas, imagínense la situación, que ridículo, una persona, intentando poner, las reglas del básquetbol, en una cancha, de fútbol, soccer, con jugadores, de fútbol, soccer, con un árbitro, que va a seguir, las reglas del fútbol, soccer, sencillamente, es imposible, o, bueno, los deportes, son una cuestión convencional, son reglas arbitrarias, son reglas, que nosotros, los seres humanos, diseñamos, si me permiten, hacer la analogía, especies diferentes, especies completamente diferentes, imagina, que quieres, este, juzgar, la fisiología, y las funciones, de un mamífero, desde la perspectiva, de la fisiología, y las funciones, de un reptil, es completamente, antinatural, que esperes, que el funcionamiento, de un mamífero, el funcionamiento, biológico, fisiológico, se ajuste, a las, a los condicionamientos, naturales, de un reptil, sencillamente, son especies, completamente diferentes, incompatibles, y no es justo, que demandes, eso de ellos, cuando, aquí viene, toda esta analogía, no, no pretendas, juzgar a un mamífero, desde los parámetros, de lo que debes esperar, de un reptil, mi analogía es, no pretendas, tratar de imponer, juzgar, y entender, la forma, de ser iglesia, de unas iglesias, evangélicas, desde tus presupuestos, y dogmas, que has adquirido, como católico, porque no son compatibles, hay diferencias, hay diferencias, esencialmente diferentes, a final de cuentas, como les decía, lo que importa, no es, bueno, tu eclesiología, es protestante, mi eclesiología, es católica, este, y cada quien, con sus, cada quien, con sus doctrinas, al respecto, no, lo importante es, cuál de las dos, eclesiologías, responde, a lo que nos dice, la revelación, de Dios, que es, la iglesia, de Jesucristo, no pueden estar, si, si hay, diferencias, esencialmente, contradictorias, no, pueden, estar, en lo correcto, las dos, o una de las dos, está equivocada, o ninguna de las dos, le hace justicia, a lo que dice, la revelación, de Dios, acerca, de lo que es, el cuerpo de Cristo, al final de cuentas, ese es lo que nos debemos, preguntar, y, este, para tomar este ejemplo, de los cristianos, culturales, que hay cristianos, evangélicos, culturales, sí, que estos cristianos, culturales, son igual, a los cristianos, culturales, del catolicismo, no, aquí está el gran, aquí está el gran error, de nuestro amigo, católico, que, que quiere ver, a los cristianos, culturales, de un bando, y de otro, exactamente, este, como fenómenos, análogos, no, son, fenómenos, análogos, estas personas, viven en Estados Unidos, ellos saben, que en los Estados Unidos, precisamente, los cristianos, evangélicos, para distinguir, a un cristiano, meramente, cultural, de un cristiano, evangélico, que realmente, merece el nombre, de cristiano, los evangélicos, de allá de Estados Unidos, tienen una frase, ellos dicen, a born, again, christian, o sea, los cristianos, evangélicos, están, tan claro es esto, para nosotros, los evangélicos, que, nosotros, como evangélicos, decimos, no, no se trata, de que, porque perteneces, a la iglesia evangélica, luego, entonces, con todas las formalidades, con todos, los ritos, con todos los pasos, que establezca la iglesia, que estés, registrado, en un libro, de membresía, de una iglesia, eso lo tienen claro, cualquier evangélico, que se preside, ser un evangélico, este, informado, informado de su fe, eso, a nadie hace cristiano, ser cristiano, significa, precisamente, lo que descubrió, John Smith, el supuesto fundador, de los, de los bautistas, de Inglaterra, o uno de los supuestos, fundadores, de los bautistas, de Inglaterra, para hacer, para bautizarte, este, este era el énfasis de él, tienes que ser creyente, tu bautismo, tiene que ser, una respuesta, a tu profesión, de fe, a tu compromiso, de fe, a tu reconocimiento, de tu condición, de pecador, tu reconocimiento, de tu necesidad, de salvación, tu reconocimiento, de que te sometes, a Jesucristo, como tu señor, y como tu salvador, luego entonces, tiene sentido, ser bautizado, luego entonces, tiene sentido, ser incorporado, a una iglesia bautista, puedes llegar a hacerlo, puedes hacer, una profesión externa, de fe, puedes recibir, el signo, el signo, del bautismo, la ordenanza, del bautismo, o como dicen, los presbiterianos, el sacramento, del bautismo, y sin embargo, no experimentar, la realidad, que ese bautismo, trata de expresar, y no ser, un verdadero, miembro del cuerpo, de Cristo, puedes haber nacido, bajo la influencia, de una familia cristiana, puedes llamarte, evangélico, cultural, pero eso, no, te hace, cristiano, este, y, que es lo que, si ustedes leen, las páginas, del Nuevo Testamento, yo les invito, busquen, cualquier indicio, en la iglesia, del Nuevo Testamento, donde una persona, sea, legítimamente, considerada, ser, un, cristiano, por el solo hecho, de haberse, integrado, físicamente, visiblemente, a, a, a la iglesia, visible, de los, de los creyentes, lean, sin prejuicios, el Nuevo Testamento, el énfasis, siempre está, en, la fe, y en, pertenecer, al cuerpo, de Cristo, si, si, muy, gracias, este, no, si, este, usted va a continuar, para, continúa, bueno, voy a, voy a, seguir con los puntos, para que usted, también, pueda seguir, este, acotando, sobre esto, una de las cosas, hermanos, que, que la iglesia católica, lamentablemente, y muchos de sus apologistas, dice, de que nosotros, porque somos bautistas, ya no somos cristianos, ¿no? Porque ni siquiera son, así dicen ellos, ¿no? Porque ni siquiera son reformados, así dicen, ¿no? Incluso hablan mal de los reformados, ¿no? Que no son de la iglesia verdadera, pero cuando ya, de repente, ven a los bautistas, también dicen, pero lo dicen de una forma más despectiva, ¿no? Ustedes, ni siquiera son reformados, ¿no? Son un movimiento que, que salió, incluso de los reformados, y que salió, incluso de la iglesia anglicana, ¿no? Y están por ahí, y que viene de Inglaterra, ¿no? No tiene nada que ver, entonces, siempre hay esa exclusión, ¿no? Siempre hay esa, minimi, siempre ese, ese, ese minimizar, ¿no? Siempre hay esa, esa descalificación. Entonces, hermanos, acá hay una gran verdad, ¿no? Nosotros creemos, obviamente, de que nosotros somos iglesia, porque permanecemos en la doctrina de Cristo, ¿no? Y uno, como acaba de decir el hermano Eduardo Prado, uno de los motivos, y una de las intenciones más importantes, porque uno de, uno de los más importantes, personas que hizo que surja la iglesia bautista en Inglaterra, fue que hizo todo esto, era porque él deseaba que todo su sistema eclesial, pastoral, esté apoyado en la doctrina, se fundamente en la doctrina, que justamente vaya en contra de tanto sistema, tanta tradición, ¿no? Y que vuelva a la doctrina, ¿no? Entonces, siempre la defensa de las iglesias bautistas, de las iglesias reformadas, incluso de las iglesias pentecostales, me atrevo a decir, que acá tenemos hermanos que son, la mayoría son pentecostales, y junto a nosotros están aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo de estos temas. Nuestra mayor defensa, hermanos, es saber que nos podemos posicionar, y nos podemos fundamentar, en la doctrina que Cristo dejó en la palabra, en la escritura, ¿no? Por eso es importante que ahí esté nuestra valía. Y esa es una de las intenciones y los motivos que llevó a John Smith a querer, en medio del anglicanismo, poder que surja una iglesia distinta, ¿no? No es, como dicen los católicos, que acaso ahí inició el cristianismo, pues claro que no. En el siglo I ya habían cristianos, en el siglo II, en el siglo III, en adelante, la iglesia cristiana siempre tuvo un remanente, ¿no? Como bien se dice, pero justamente eran de las personas que querían fundamentarse en la doctrina, más que en la tradición, en la doctrina, más que en una jactancia histórica, ¿no? Y es lo mismo que buscó en este caso John Smith, quería fundamentarse en la doctrina, más que en todo el tradicionalismo que le ofrecía la iglesia anglicana, ¿no? En ese momento. Quería acotar eso por otra parte, ¿no? También quería decir de que posterior, en el desarrollo de la iglesia anglicana, no en ese momento, ¿sí? La iglesia anglicana, en este caso, tuvo dos vertientes, ¿no? Que eran los, que eran los bautistas particulares, y esto lo digo como una información general, y después fueron los bautistas generales, ¿no? Los bautistas particulares se quedaron con la explicación presbiteriana de los calvinistas, están más de la vertiente calvinista, pero que son nuestros hermanos también, sin ningún problema, y los bautistas generales más se quedaron con una explicación sotirológica, cuando hablo sotirológica, más que todo de la salvación del hombre, de la posición de Jacobo Arminio, y entonces tenemos esas dos vertientes, bautistas generales, que son la mayoría de las iglesias que poblan Latinoamérica, y los bautistas generales, que son netamente calvinistas, ¿no? Pero que todos provienen de la iglesia bautista, claro que provienen de la iglesia bautista. En un principio, la iglesia bautista también tuvo una confesión de fe, con la que trató de conectarse a la reforma, con la que trató de adherirse a la reforma, y esto es una respuesta rotunda para los que dicen de que la iglesia bautista no tiene ninguna influencia con la reforma, no tiene nada que ver con la reforma, y la reforma ni siquiera los reconoce a ellos como parte de su línea, de parte de su desarrollo, o que la iglesia o la reforma no tiene ninguna influencia sobre la iglesia bautista, pues yo quiero responder a esas difamaciones y a esas declaraciones con el siguiente documento, que es la confesión bautista de fe del año 1689. En esta declaración bautista de fe del año 1677, dice lo siguiente, lo voy a leer, esta declaración de fe es bautista, y esta declaración de fe fue desarrollada por la iglesia bautista, justamente para que ellos traten de explicar a las personas que sí, la reforma tuvo influencia sobre ellos y que no están desligados de ellos ni están desordenados de ninguna manera. Aunque hago un paréntesis antes de leerlo, esto no elimina de que después hayan estas dos vertientes de bautistas generales y bautistas particulares que propiamente se desarrolló luego, pero en su raíz como iglesia, ellos sí reconocieron que la reforma tuvo influencia sobre ellos, y voy a citar la confesión de fe bautista del año 1677, para todos aquellos que dicen que la reforma no tiene nada que ver con ellos, y dice lo siguiente, han pasado ya muchos años desde que varios de nosotros sentimos la necesidad de publicar nuestra confesión de fe para la información y satisfacción de quienes no entendían cabalmente cuáles eran nuestros principios o que habían tenido prejuicios contra nuestra profesión. Acá hablan los bautistas. En vista de que en la actualidad esta confesión no está al alcance de todos y de que muchos otros también han aceptado la misma verdad que contiene, juzgamos necesario juntarnos para dar un testimonio al mundo de nuestra adherencia firme a estos sanos principios. Llegamos a la conclusión de que era necesario declararnos más plena y decididamente y no encontrando defecto en este sentido en la adoptada por la asamblea de Westminster y después de ella por los congregacionalistas. Llegamos a la conclusión que sería mejor retener el mismo orden en nuestra presente declaración de confesión de fe, mayormente sin ninguna variación en los términos. Esto es la declaración de fe de la iglesia bautista del año 1677 que se adhieren a la confesión de fe de Westminster y la confesión de fe de Westminster recordemos que es la confesión reformada de Londres más importante para la iglesia presbiteriana, más importante para la iglesia reformada que estuvo presente en Londres. Entonces, cuando existen personas, ya sea católicos o incluso no católicos, que dicen que los bautistas no tienen ningún nexo ni ninguna influencia con la reforma y que la reforma no tiene nada que ver con ellos ni los influyó, acá tengo un documento legal que es la confesión de bautista de Londres de 1677 que ellos confiesan que se adhieren a la confesión de fe de Westminster y justamente para responder a todas las personas que sabían ellos que tal vez los iban a desvincular en algún momento de la influencia de la reforma sobre ellos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir, hermanos? Bueno, con esto lo que trato de decir es de que la iglesia bautista, claro que tiene influencias reformadas, tiene una confesión de fe donde se adhieren a la confesión de fe de Westminster. Esto muchas personas no lo saben y por eso salen por ahí diciendo los bautistas que no pertenecen a ningún lado, no, están ordenados, y acá hay una documentación legal, y con las explicaciones que se le estamos dando, yo también espero que podamos aclarar este tema sobre ellos. Son la iglesia de Cristo también, porque tratan de fundamentarse en la doctrina, así como fue una de las intenciones de uno de sus fundadores, como John Smith, que trató de iniciar esto o de hacer que surja justamente por una respuesta, a tratar de permanecer en la doctrina, en medio de tanto sistema anglicano, católico, que lamentablemente le tocó vivir, ¿no? Hermano Eduardo, usted tiene otros puntos más que quería abordar, lo escuchamos, por favor. Sí, bueno, para redonear un poco lo que traté de expresar hace un momento, un colofón o una consecuencia muy clara de lo que expresé hace un momento es que el cristiano cultural es una anomalía desde el punto de vista de la eclesiología evangélica basada en la Biblia. Un cristiano cultural es algo que puede darse como un fenómeno histórico, pero que se reconoce como algo que no debería ocurrir y que es contrario a la naturaleza de la iglesia. Porque no se puede ser miembro del cuerpo de Cristo y ser un incrédulo que vive, es una contradicción absoluta de términos, y ser un incrédulo que no tiene en cuenta para nada a Jesucristo como señor y como salvador. Es una anomalía, claramente. Lo triste del caso es que desde el punto de vista de la eclesiología católica, un cristiano cultural, en realidad, aunque es algo no deseable, curiosamente no es, y esto es lo grave del asunto, no es una anomalía. Porque la eclesiología católica no tiene ningún problema en creer que la gente llega a ser verdaderamente cristiana, sobre todo cuando son niños, por el solo hecho de haber sido bautizados. Porque los católicos están obligados a aceptar su dogma de fe de que la gracia que opera por medio del rito del bautismo es una gracia ex opere operato. Es decir, por el rito mismo del bautismo, alguien es literalmente cristianizado, hecho miembro del cuerpo de Cristo. Y esto trajo consecuencias históricas terribles que ya veíamos en un programa cuando analizábamos la influencia de Constantino. Esta mala teología con la terrible situación en la que Constantino seduce a la cristiandad mayoritaria de su tiempo y hace esta especie de matrimonio entre iglesia y Estado, creó algo que, por los beneficios que traía, sobre todo beneficios materiales que traía, fue recibido muy bien por las autoridades eclesiásticas, pero las consecuencias fueron funestas. Es el tener en toda la Europa medieval una comunidad supuestamente cristiana en la que la mayoría de las personas eran cristianos culturales y el hecho de que haya habido tantas y tantas olas de movimientos reformistas. La reforma no fue el único movimiento reformista. Las olas y olas y olas de movimientos reformistas que se dieron durante la Edad Media respondían a esta anomalía que tristemente, tristemente, la iglesia encabezada por el Papa de Roma hasta la fecha no ha estado dispuesto a reconocer que fue un trágico error. pensar que la gente es hecha legítimamente, realmente cristiana por el solo hecho de pertenecer externamente por un rito externo a su comunidad. Y es bien interesante que durante toda la Edad Media, es algo que abordó recientemente el hermano Salvador Barragán en su video, está bien documentado que durante toda la Edad Media siempre hubo grupos disidentes cuya primera protesta contra la iglesia institucionalizada era eso. Esta es la iglesia de los cristianizados, no es una iglesia de creyentes. Y aquí yo haría esta conexión. Cuando los reformadores hicieron su movimiento en la Europa del siglo XVI, a ellos se unieron otro grupo de personas que ya estaban antes que ellos, los descendientes de personas que ya estaban antes de ellos y que encontraron muchas cosas en común con los reformadores. estas personas precisamente lo que, una de las formas en las que les llamaban a estas personas eran los rebautizantes. Porque ellos tenían muy claro esto, una de las cosas que tenían muy claras en su eclesiología, eclesiología de protesta contra la iglesia medieval era para bautizarse hay que haber sido primero un creyente que se incorpora a Cristo. Y el bautismo es un sello, es una manifestación de este agregarse al cuerpo de Cristo. No es ser bautizado para entonces ser miembro del cuerpo de Cristo. No, es ser miembro del cuerpo de Cristo y manifestarlo en el bautismo. Y solo así adquiere su pleno sentido el bautismo. Estas personas que tienen algo esencial de los bautistas ya existían siglos antes de la reforma protestante y de hecho ellos hicieron fuerte por un momento al movimiento de la reforma y después muchos de ellos se separaron porque los reformadores como Lutero y Calvino no en su tiempo no entendieron las consecuencias de entender esta separación entre la iglesia compuesta de los verdaderos creyentes y la iglesia de una comunidad es triste decirlo pero personas como Lutero y Calvino cayeron en la trampa católica de pensar ah bueno si una ciudad es cristiana protestante entonces por el solo hecho de que externamente profese la fe protestante toda la ciudad puede ser considerada como cristiano tristemente los reformadores no alcanzaron a distinguir completamente esto no es que estuviera completamente ausente de esto pero esta idea que con el tiempo y con la ayuda de los de los precursores de los anabautistas que a su vez fueron precursores de los bautistas ingleses esta idea llegó a permear en toda la familia reformada evangélica de los siglos posteriores finalmente ese retorno esa comprensión bíblica de lo que es ser la iglesia de Dios se impuso en todas las iglesias evangélicas por eso a los protestantes evangélicos hace siglos que no que que pudimos entender y aceptar que el estado y la iglesia pueden y deben estar separados este problema de separar iglesia de estado al menos en términos prácticos es algo que apenas en el siglo veinte la iglesia católica más o menos ha logrado este comprender precisamente porque todavía no se desprende de su de su nefasta herencia constantiniana por creer que los cristianos vean nada más que trágica consecuencia por creer que los cristianos culturales no son una anomalía es algo que todavía no acaban de todavía no al menos la doctrina oficial de Roma es algo que hasta la fecha no acaban de terminar de comprender en términos prácticos más o menos han podido han podido asimilar algo de esto pero no lo han terminado de comprender bueno este era otro comentario que quería hacer si Joel este estás ahí hermano bienvenido gracias que Dios te bendiga hermano Eduardo Prado hermano Cristian ahí me disculpan también la también este que me haya ausentado gran parte del programa tenía un compromiso con con unos hermanos pero bueno ya estoy aquí y bueno es un gusto para mí compartir con ustedes mis hermanos Dios me bendiga la vida de la hermana María Uribe mi hermano de mi hermana Claudina Alvarado y todos mis hermanos que están aquí en el chat si hermano dime adelante si queríamos este saber que que opinión tú también podrías tener sobre el tema para poder o a medida que nosotros vayamos hablando de los puntos que ya faltarían para ir tú vas acotando luego está bien claro gracias aunque me gustaría que ustedes se explayaran más porque en sí este veo que ustedes tienen más dominio sobre el tema me gustaría muchísimo escucharlos a ustedes pero gracias también por la invitación solo me dio tiempo de preparar un poco de información histórica sobre un punto que se mencionó en el video que estamos comentando y es algo que realmente solo mencionaron de paso y no es algo sobre lo que hayan expresado nuestros amigos católicos una opinión así que sería injusto decir que ellos dijeron que ellos hayan pronunciado en un sentido o en otro pero es algo que para mí ilustra muy bien como esta esta práctica tan cotidiana entre nuestros amigos católicos de apelar a la tradición a la fuerza de la tradición a la veracidad de la tradición a la legitimidad de la tradición para para sostener sus doctrinas y sus prácticas me llama mucho la atención que mencionaron algo de los bautistas una de sus creencias y prácticas y es la de que en las iglesias bautistas son las congregaciones mismas las que eligen a sus ministros y los ministros en las iglesias bautistas son los diáconos y los pastores esta capacidad de la propia iglesia de escoger a aquellos que van a liderarlos de alguna manera la verdad es que no recuerdo si en este video que estamos comentando se pronunciaron a favor o en contra de semejante práctica pero esto me llevó a recordar un hecho que es muy interesante voy a compartir pantalla ¿qué es la práctica de la iglesia católica con relación a los líderes más importantes de esta iglesia los líderes más importantes de la iglesia católica son los obispos recuerden que es aquello por lo cual nuestros amigos católicos siempre están pugnando la sucesión apostólica los obispos son los sucesores directos de los apóstoles esto es lo que nos da continuidad y legitimidad con la iglesia con la iglesia de los inicios bien voy a compartir pantalla a ver déjenme ver voy a compartir me van a me va a decir hermano Joel si se está viendo si se está compartiendo sí hermano completamente ¿se ve la presentación? sí muy bien adelante hermano en la iglesia católica ¿quién elige a los ministros que son la columna vertebral de toda esta de toda esta organización jerárquica? los obispos el código de derecho canónico vigente que es del año 1983 es muy claro en el primer inciso del código dice el sumo pontífice nombra libremente a los obispos o confirma a los que han sido legítimamente elegidos obviamente imagínense con tantos miles de de parroquias con tantas miles de diócesis que hay a lo largo de todo el mundo obviamente el papa no puede hacer la elección por sí mismo pero su pero se entiende que su privilegio es ese y él tiene sus delegados sobre todo los nuncios que son como sus representantes en cada país por medio de los cuales él recibe las recomendaciones pero a final de cuentas es muy claro que en la iglesia católica de hoy el derecho básicamente reside en el papa esto en la iglesia católica de hoy es un motivo de de disputa y de inconformidad muy seria ¿por qué? porque los propios teólogos de la iglesia católica que conocen bien su historia y su tradición se dan cuenta que desde los tiempos más remotos la práctica no era así o sea sería como pensar que allá el obispo que estaba en Roma en el siglo I en el siglo II en el siglo III si esta práctica fuera tradicional debería poderse demostrar que el obispo que estaba en la ciudad de Roma era quien tenía la prerrogativa de determinar quiénes iban a ser los obispos de la iglesia de Éfeso de la iglesia de Alejandría de la iglesia de digamos de las iglesias de Palestina de Cesárea de digamos en el norte de África este de Cartago etc esto es absolutamente este insostenible a la luz de la historia tenemos este documento que data del siglo II de nuestra era que se considera uno de los primeros documentos que trata de poner reglamentaciones eclesiásticas y que se atribuyen a alguien que llegó a estar en pugna con el papa de Roma de aquel entonces y que finalmente se llegaron a reconciliar estas dos personas Hipólito de Roma y este testimonio es muy claro vean lo que ah no perdón ahorita vamos a ver el texto estoy confundiéndome estoy citando la tradición apostólica estoy pensando en la tradición apostólica de Hipólito este es un documento todavía más antiguo tal vez de principios del siglo del siglo II alrededor del año 100 de nuestra era la famosa Didagé vean lo que lo que dice la traducción de don Daniel Ruiz bueno dice elegíos pues inspectores y ministros dignos del señor que sean hombres mansos desinteresados verdaderos y probados porque también ellos os administran el misterio el ministerio de los profetas y maestros no los despreciéis porque pues porque ellos son los honrados entre vosotros juntamente con los profetas este documento muy muy antiguo poco posterior a la época del Nuevo Testamento nos dice claramente que se exhorta a la iglesia no que el obispo de Roma no que el supuesto este sucesor de Pedro les indique o al menos ponga su sello de aprobación sobre quién va a ser el obispo de ellos no es curioso que don Daniel Ruiz Bueno el traductor católico haya puesto inspectores y ministros aquí son episcopos sería el singular y diáconos de donde vienen las palabras obispos y diáconos por eso en el encabezado que no es parte del texto de la didagé este es el encabezado que le puso el traductor elección de obispos y diáconos este es un testimonio muy antiguo de que las propias comunidades posteriores a la época del Nuevo Testamento eran las que se encargaban de elegir a sus y noten que eran en una comunidad de una ciudad ellos escogían obispos porque ni siquiera la idea de que hubiera un solo obispo sobre una comunidad era era algo que se remontaba a la época en que se escribió la didagé en la época en que se escribió la didagé todavía había pluralidad de obispos si nos vamos más atrás en la historia en el propio Nuevo Testamento en una epístola que aún los exégetas liberales que creen que algunas epístolas si fueron escritas por Pablo y otras no este es interesante que en esta epístola en la que la inmensa mayoría aún de los de los intérpretes este liberales y escépticos que no creen que todas las epístolas que llevan el nombre de Pablo sean de Pablo en esta todos están de acuerdo o la inmensa mayoría están de acuerdo en que esta es una epístola este genuina de Pablo y es muy interesante que en el inicio de esta epístola dice Pablo y Timoteo siervos de Cristo Jesús a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos vean la iglesia cristiana de la época de Pablo tenía epíscopos como traduce la Biblia de Jerusalén y diáconos nuevamente me llama la atención que utilicen los traductores esta palabra es como sospecho yo que es la forma de decir de estos biblistas católicos de decir bueno es que no queremos que piensen que los los epíscopos del Nuevo Testamento eran lo mismo que los obispos que ahora conocemos y saben que tienen toda la razón porque los obispos que ahora conocemos tienen unas características que los distinguen mucho de los obispos o epíscopos que fueron nombrados y que existieron en tiempo de los apóstoles es decir la consecuencia obvia de esto es que el episcopado católico no es apostólico el episcopado católico es un desarrollo post apostólico con características nuevas y estas son las mismas palabras que usa la didaje lo que don Daniel Ruiz Bueno tradujo como inspectores y ministros son las mismas palabras griegas que encontramos en la época apostólica en esta epístola indudablemente paulina de hecho yo personalmente no le hago caso a los exégetas liberales yo creo que si las epístolas que llevan el nombre de Pablo no son pseudepígrafas yo pienso que si son de Pablo pero bueno ese es otro asunto pero aún los que creen que algunas epístolas no se le deben atribuir a Pablo están de acuerdo en que esta es una epístola auténtica y esto es muy interesante porque muchos de estos exégetas liberales católicos y protestantes son de la idea de que la iglesia de la época de Pablo ellos la visualizan como una iglesia carismática sin estructuras institucionales pero este es un mentis para esta visión liberal Pablo nos deja ver que él llama a los líderes de la iglesia epíscopos y diáconos estos son términos y puestos que son que se remontan efectivamente como dice el libro de hechos de los apóstoles a la época de Pablo pero bueno vean vamos a avanzar ahora sí a la tradición apostólica ya estamos en el siglo dos tal vez principios del siglo tres este y que es precisamente la llamada tradición apostólica de Hipólito es muy explícito en cuanto a la iglesia de aquel entonces como elegían a los obispos dice que se ordene y aquí nos ponen el término griego como obispo aquel que siendo irreprochable haya sido elegido por todo el pueblo la pregunta es la tradición que tanto alardea la iglesia católica para la elección de obispos por siglos de hecho por el primer milenio de la cristiandad en el primer milenio de la cristiandad era esto que decía la tradición apostólica de Hipólito eran el pueblo que iba a tener a ese obispo eran ellos los que se encargaban de elegir a sus obispos la iglesia católica de hoy no permite eso la iglesia católica de hoy dice quien tiene la prerrogativa y la función primordial de elegir a un obispo es el papa y obviamente no lo puede hacer él siempre directamente por medio de sus delegados ese es el principio básico de la iglesia católica y por eso este es un motivo este es un motivo de de reclamos legítimos dentro de la propia iglesia católica los muchos teólogos que conocen muy bien la historia que conocen muy bien la tan manida tradición les le echan en cara esto este al 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 sistema oficial de su propia iglesia porque no le hacen caso a la tradición el pueblo era quien elegía a su obispo cuando se pronuncie su nombre y haya sido aceptado se reunirán un domingo el pueblo con el presbiterio y los obispos que estén presente con el consentimiento de todos los obispos le impondrán las manos mientras el pueblo permanece en pie y todos guarden silencio rezando en su corazón para que descienda el espíritu luego de esto a petición de todos uno de los obispos le impondrá las manos diciendo y luego viene la plegaria nos vamos al siglo quinto león fue un papa bueno es considerado papa de roma león el grande o león magno vean es muy interesante el texto de su epístola diez dice al que es conocido y aceptado se le deseará con paz mientras que al desconocido de fuera habrá que imponerlo por la fuerza manténgase por ello la votación el término latino que nos dan ahí de los clérigos el testimonio de los honorables y el consentimiento de los cargos y el pueblo es decir todos todos estaban involucrados en la elección de quien iba a ser nombrado un obispo y vean la lógica que daba el el obispo de roma de aquel entonces recuerden si estamos a mediados del siglo quinto de nuestra era por alrededor del año cuatrocientos cincuenta el que ha de estar al frente de todos debe ser elegido por todos este principio de la tradición católica es completamente o esencialmente ignorado por el derecho canónico de hoy en día y este vean vean más adelante el propio canon este es el canon que ya cité hace un momento más adelante en su apartado 3 dice lo siguiente a no ser que se establezca legítimamente de otra manera cuando se ha de nombrar un obispo diosesano o un obispo coadjutor para proponer a la sede apostólica una terna corresponde al nuncio es decir el representante del papa investigar separadamente y comunicar a la misma sede apostólica juntamente con su opinión lo que sugieran el obispo y los sufraganios de la provincia a la cual pertenece la diócesis que se ha de proveer esto nos deja ver como el papa tiene estos representantes que de algún modo son agentes eficaces para que y esa es la gran pregunta para que se nombren obispos que sean del agrado que sean obispos idóneos en la opinión especialmente del papa en turno porque este rompimiento obvio de la tradición católica en la que por un milenio el principio básico se respetó de que este la comunidad que iba a ser este gobernada por un obispo era la que tenía que elegir a su obispo porque se rompió con esta tradición o sea cuando la tradición conviene es la tradición es lo que legitima es lo que nos da la razón pero cuando la tradición estorba es perfectamente desechable y eso es lo que está pasando en la iglesia católica de hoy ese mismo principio que siguen los bautistas curiosamente es un principio que se asemeja mucho a un principio que que perduró por muchos siglos en la propia iglesia católica se pueden ustedes imaginar por qué la iglesia católica de hoy ha roto con esta con esta con esta tradición pues es lo que nos va a decir el autor de quien he tomado estas referencias don Ignacio González Faust un teólogo católico nos lo va a ilustrar muy bien vean estas son las palabras del teólogo católico Ignacio González Faust el canon 377 concentra demasiado esa información la información para elegir a alguien como obispo en la decisión del nuncio a quien corresponde no sólo recoger la información sino decidir quiénes son las personas idóneas para proporcionarla es decir si me van a aconsejar yo voy a decidir quién es qué perfil de personas son los que me van a decir quiénes son los candidatos adecuados de este modo se mantiene la posibilidad de que se propongan sólo esto es muy importante porque esta es la razón de por qué el código de derecho canónico sostiene un tipo de elección de obispos que no se ajusta a la tradición de la propia iglesia católica de este modo se mantiene la posibilidad de que se propongan sólo los nombres de una línea determinada de las dos que inevitablemente suele haber en la iglesia la necesaria neutralidad o arbitraje que debe caracterizar a la autoridad se convierte así en una parcialidad peligrosa sirva como ejemplo el comentario atribuido a un determinado anuncio dice imagínense el anuncio de su país de Perú de Chile de México diciendo algo como este en este país hay que nombrar obispos él tenía muy claro el perfil de personas o mayores de 55 años o menores de 40 porque los comprendidos entre estas dos edades están todos infisionados por el Vaticano 2 se dan cuenta no por no por una no por una línea progresista no por una línea ajena al verdaderamente espíritu de la iglesia al verdadero espíritu de la iglesia no infisionado si buscan el término es algo así como sinónimo de infectado se imaginan este es decir gente que se toma en serio dentro de la iglesia católica el concilio vaticano segundo para esta visión de enuncio estamos hablando de los noventas para un nuncio un buen representante de juan pablo segundo esta era la visión que tenían este era el tipo de obispos que había que tener para no correr ningún riesgo de que hubiera lo menos posible y de ser posible ninguno ningún obispo que tuviera afinidades con el vaticano 2 porque son de una línea de iglesia que son esa es la cuestión porque la propia iglesia católica este no solo ignoró contradijo a su propia tradición de nombramiento de obispos porque tener un control de que clase de personas van a ser nombradas los obispos de toda la iglesia en todo el mundo garantiza un cierto tipo de estabilidad y un cierto tipo de iglesia que el papa quería y neutraliza en la medida de lo posible a un tipo de iglesia a un tipo de teología que ellos consideran indeseable aunque vayamos en contra de la tradición lo que lo que pervive es lo que debe este lo que debe prevalecer más que pervivir lo que debe prevalecer es control control de liderazgo porque la tradición solo es invocable la tradición solo es respetable la solución la tradición solo es importante cuando así conviene así que cuando nuestros amigos católicos nos dicen que la tradición la tradición la tradición bueno la tradición cuando conviene y cuando no pues la tradición es perfectamente ignorable este y permítanme este es este libro yo se lo recomiendo a mis amigos católicos él hace un precisamente él hace un recorrido por los 20 siglos de historia del cristianismo de cómo se fueron dando las elecciones de obispos en la historia de lo que los católicos llaman la historia de la iglesia católica que para mí es una es una forma este arrogante y y este y egocéntrica de de describir la historia la historia del cristianismo es la historia del cristianismo este pensar que la historia del cristianismo se puede reducir a la historia de la iglesia católica no es históricamente veraz pero bueno hay que entender que así vean que vean como como el título es de historia de la iglesia yo sospecho que don Ignacio González Faust no es tan sectario no es tan monopolizador no pretende ser monopolizador de lo que es la iglesia en la en la historia termino con un comentario en alguna ocasión este me acuerdo que tuve un intercambio con un con un católico que tiene un canal de de youtube y le mencioné si él estaba finalizado con Ignacio González Faust yo le estaba recomendando que leyera un cierto libro de él la respuesta que me dio este este amigo católico me hizo me hizo realmente sorprenderme muy negativamente palabras más palabras menos lo que me dijo no yo no leo a católicos como Ignacio González Faust esos no los tengo que leer me recomendó a los me recordó mucho a los testigos de Jehová que tienen prohibido leer este obras escritas por testigos de Jehová que ya no son testigos de Jehová este el la razón básica creo yo es que hay un terrible temor de que estas personas los expongan información que puede resultar demasiado incómoda porque los se confrontan con datos como estos les están recordando la iglesia no es consistente con su tradición que van a hacer al respecto porque no le hacen caso a la tradición porque ignoran sin razones válidas la historia misma de la iglesia esto como ejemplo y que curiosamente lo que me dio pie a toda esta pequeña investigación sobre la cuestión de la forma en que se eligen los obispos a lo largo de la historia del cristianismo es precisamente el hecho de que este principio de la congregación que va a ser dirigida por un cierto cuerpo de líderes es la que se encarga de escoger a esos líderes una cosa que es parte de las doctrinas de los bautistas y que curiosamente tiene un principio bíblico si quieren en un momento comentamos algo de esto lo importante para nosotros los protestantes no es que en los primeros mil años de historia del cristianismo hayan tenido esto muy claro los cristianos eso no es en sí mismo normativo por nosotros lo importante es si este principio de elegir a los líderes de una comunidad de creyentes por parte de esa misma comunidad de creyentes tiene sus raíces en la biblia misma eso es lo único que le podría dar una una validez sin posibilidad de ser cuestionable pero eso si quieren lo vemos en un momento bueno voy a terminar de compartir pantalla ¿cómo le hago? aquí bien hermano Eduardo gracias por esa acotación muy interesante quería acotar algo respecto a lo que dijo el hermano Eduardo también la iglesia bautista tiene un sistema de gobierno que es democrático en sí y ese poder de gobierno está en mano de sus miembros lo que pasa es que como vuelvo a repetir una de las intenciones del surgimiento de la iglesia bautista es volver a la doctrina y este siempre va a ser la característica de la iglesia de Cristo así seas de repente reformado bautista particular calvinista la intención del gobierno de la iglesia siempre tiene que estar buscando fundamentarte en la doctrina y es por eso que se quería caracterizar la iglesia por eso nosotros decimos que somos iglesia de Cristo no por nuestro sistema de gobierno antibíblico sino porque incluso en el sistema de gobierno de una iglesia tiene que estar presente el fundamento de la doctrina por ejemplo la iglesia bautista estableció un sistema de gobierno democrático un sistema de gobierno donde todos sus miembros sean los que tomen las decisiones importantes verdad y obviamente que tienen esta parte quería acotarla yo también tiene un fundamento en la palabra por ejemplo si nosotros nos vamos a hechos capítulo 6 vamos a leer desde el desde el uno en adelante lo siguiente no tiene un fundamento el sistema de gobierno de la iglesia bautista claro que sí y este es el fundamento del sistema de gobierno es democrático donde todos sus miembros toman las decisiones importantes ¿quiere que comparte la pasaja? sí por favor ¿puedo buscarlo? sí sí voy a buscarlo en el Bible Gateway voy a buscarlo en la Reina Valera vamos a decir espera un momentito hechos 6 era el texto que iba a buscar precisamente ya me había salido un rato quería ir acotando mientras lo va poniendo el pasaje de que el sistema de gobierno de la iglesia bautista ha tratado de ser lo más bíblico posible lo más doctrinal posible para justamente realzar que la iglesia de Cristo está presente también en este surgir y ¿lo tiene el pasaje? ¿ya se ve? sí hechos capítulo 6 sí en el versículo 2 en adelante puede hacerse un si gusta hermano voy a leer desde el 1 dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos estamos hablando de la iglesia de Jerusalén hubo murmuración de los griegos es decir de los judíos de cultura griega y lengua griega contra los hebreos se entiende que debieron de haber sido los judíos cristianos muy posiblemente de Palestina ¿no? de que las viudas de aquellos es decir de los judíos cristianos de cultura griega eran desatendidas en la distribución diaria era un problema de que no se les estaba dando la ayuda muy posiblemente financiera o incluso de bienes para su subsistencia ¿no? dice el verso 2 entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra vean los apóstoles como los primeros líderes cristianos es interesante como visualizaban sus funciones principales al interior de la iglesia orar y ministrar la palabra hace poco yo oía un creo que era un monje agustino que en un tono un poco de burla decía no es que los protestantes su culto es muy pobre porque su culto está basado en la palabra en la palabra del predicador en la palabra de hombres pero nosotros tenemos el sacramento aquello que confiere la gracia y es cierto el culto católico su centro que es cuál es el centro de la misa es el sacramento el rito del sacramento quien conozca una iglesia evangélica sana sabe perfectamente que aunque llegamos aunque nosotros tenemos las ordenanzas la cena del señor esta no tiene la importancia este que tiene en la iglesia católica no es que no sea importante pero lo que está en el centro del culto evangélico es precisamente lo que dicen lo que dicen los apóstoles el el ministro evangélico es un ministro de la palabra es decir la palabra de Dios predicada la palabra de Dios enseñada perdón por la acotación voy a seguir leyendo agradó la propuesta toda la multitud y vean la multitud la iglesia de Jerusalén ellos escogieron y eligieron y nos da el nombre de los siete a Esteban varon lleno de fe del Espíritu Santo a Felipe a Procoro a Nicanor a Timón a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe quería comentar algo Christian sí justamente quería poder comentar sobre este versículo porque es justamente en este versículo donde se explica el sistema de gobierno de donde la iglesia bautista se trata de fundamentar como dije en un principio el movimiento bautista no surge porque fue un movimiento loco que se pelearon dos personas y salió de una rebeldía esas son difamaciones infundadas la iglesia la iglesia la iglesia bautista como ya dije surgió porque quería tener sus fundamentos lo más posible apegado a la doctrina e incluso su sistema de gobierno que es totalmente democrático que las decisiones lo toma la membresía de la iglesia no solo una autoridad no solo un grupo de personas que están en la cúpula del poder no el sistema de gobierno lo toma la membresía la democracia y justamente en este versículo que nos acaba de leer el hermano Eduardo Prado se están revelando están justamente revelando como dice el versículo dos llamaron a la multitud de los discípulos y luego hablaba a toda la congregación por tanto hermanos de entre vosotros siete hombres de buena reputación elija usted o literalmente elegimos entre vosotros entonces dice en el versículo cinco y dicho dice y el dicho agradó a toda la multitud toda la iglesia estaba en acuerdo unánime sobre la selección de estos diáconos y el versículo cinco continúa elegidos la congregación toda la iglesia elegió a los diáconos eso significa de que este versículo fundamenta cómo elegían en temas específicos en temas que eran netamente de la iglesia cómo estaba estructurado su sistema de gobierno si estaba incluso incluso lo vemos en la biblia no que es la carta magna de todo nuestro cristianismo como la iglesia bautista también intenta estructurar su sistema de gobierno en base a una democracia de los miembros no de una persona poderosa no solamente de una cúpula de poderosos sino en base justamente a los miembros los miembros son los que en este caso van a tomar las decisiones importantes en la iglesia no una cúpula poderosa no solo un pastor ni mucho menos un papa con los ejemplos que el hermano Eduardo quería acotar eso sobre su sistema de gobierno porque justamente buscan volver a la doctrina y lo podemos ver incluso ahí si hermano Eduardo quería hacer una aclaración ya dejé de compartir pantalla ya se dejó de compartir ¿verdad? ¿sí? aún se ve un poco ¿aún se ve? a ver ya ahora sí ya sí nada más una aclaración lo de democrático puede prestar a a confusión porque se dice que los bautistas son democráticos y de hecho esto es común a muchas no solo a los bautistas a la gran mayoría de las iglesias evangélicas este se presta con es desde afuera podemos un observador desde afuera diría ah las iglesias protestantes son democráticas y las iglesias católicas son monárquicas son verticales ¿no? es claramente autorizan son claramente autoritarias este para un observador externo puede parecer que las iglesias este evangélicas somos democráticas porque efectivamente la congregación decide y tiene una una tiene una un papel importantísimo en la toma de decisiones pero este si analizamos las cosas con detalle no es que seamos una democracia propiamente las iglesias bautistas o las iglesias evangélicas que seguimos este principio externamente visto desde afuera como democrática no es que creamos que el poder de tomar decisiones resida en la congregación como tal lo que creemos es que la congregación es cuerpo de Cristo y que Cristo puede manifestar su voluntad por medio de la congregación pero en quien reside el poder es finalmente Cristo y puede darse el caso de que una congregación determinada este decida algo contrario a la a la voluntad de Dios y eso no significa que Dios se someta a la a la voluntad de la congregación o sea Cristo no deja no pierde su no pierde su señoría ni no pierde su su posición de cabeza dentro de la iglesia puede darse el caso de que toda una congregación tome una decisión equivocada y este y no porque sea la congregación se va a legitimar entonces hay que tener hay que tener esta esta salvedad en mente pero lo que se destaca es que la iglesia si comparte este papel importante este para su vida interna porque así lo vemos en la comunidad apostólica voy a poner otro ejemplo para un asunto muy importante este quien haya leído la carta a los corintios creo que es ahí en el capítulo 5 se presenta el problema de una persona que había estado incurriendo en una situación terrible uno de uno unos de los problemas serios de moralidad que enfrentó la iglesia de Corinto es que había un hombre posiblemente joven pero ya adulto que empezó a tener relaciones sexuales con su madrastra así de grave era el asunto la iglesia si leemos entre líneas la epístola a los corintios la iglesia se dio cuenta de que estaba pasando esta situación tan inmoral tan anómala y aparentemente en una especie de sentimiento pre-gnóstico en el este el gnosticismo tenía una idea de desprecio a la materia es posible que esto haya estado detrás de esta de esta de esta permisividad de los corintios y cuando tú eres cuando tú tienes ideas básicamente gnósticas este se pueden dar dos extremos o te haces completamente una seta que castigas tu cuerpo y lo quieres mantener a raya y este y no que y lo quieres tener completamente controlado y esto históricamente en el cristianismo se dio cuando por regla no por don de dios sino por regla se impuso que quien quisiera ser santo debía abstenerse de de tener una vida matrimonial o incluso nunca casarse y llegaron a hacer cosas terribles porque incluso le llegaron a imponer la regla a gente que ya estaba casada de abstener esto es esto fue una influencia gnóstica en el cristianismo de los siglos de los primeros siglos que se llegó a imponer esta es una de las vertientes del gnosticismo un rechazo total y absoluto del cuerpo o el gnosticismo te puede dar la opción opuesta yo con el cuerpo voy a hacer lo que me dé la gana al cabo que el cuerpo no es importante lo que importa es mi espíritu tal vez algo así estuvo en este en el trasfondo de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de corintio y que explica que se hayan hecho de la vista gorda con este con este cristiano de corinto que se estaba metiendo con su con su madrastra quien haya leído la carta recuerda que es lo que hace Pablo dice no puede no es posible que ustedes se hagan de la vista gorda y Pablo recuerdan que es lo que les pide hacer llamar al orden disciplinar expulsar excomulgar Pablo usa un término muy fuerte entregar a Satanás a esta persona y recuerdan si ustedes han leído las cartas a los corintios recuerdan quien se encargaba de hacer esto si Pablo hubiese sido católico a ver el obispo este excomulgue a esa persona obviamente es esa es la eclesiología católica el problema es que la eclesiología católica no es la eclesiología del nuevo testamento Pablo les dice ustedes reunidos como iglesia y mi espíritu con ustedes ese es el requisito que pone Pablo para aplicar una medida disciplinaria importantísima para una persona que estaba incurriendo en un acto terrible de inmoralidad abierta dice el tal se ha entregado a Satanás por toda la iglesia y por Pablo que era el fundador de esta de esta iglesia pero se fijan Pablo no era católico Pablo no pensaba el obispo nuevamente lean las epístolas del nuevo testamento la iglesia es muy importante toda ella si Pablo hubiese sido católico su enseñanza habría sido dirigida a los obispos exacto pero quería mencionar quería mencionar algo hermano este Eduardo Prado ¿no? complementando lo que usted dice sí o sea el sistema de gobierno es muy importante ¿no? porque cuando tú encuentras una iglesia con un sistema de gobierno más acorde a los apóstoles y a la Biblia te das cuenta también si esa iglesia se dice ser realmente la iglesia de Cristo o no nosotros encontramos en las iglesias católicas que su sistema de gobierno es totalmente antibíblico pero encontramos que en las iglesias producto de la reforma como en este caso estamos tomando el ejemplo también de la iglesia bautista quiere tener un sistema de gobierno más doctrinal que netamente católico por ejemplo en Hechos 15 22 también lo describen y dice en el número 22 del capítulo 15 de Hechos entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por soberanía de Barzabás y así las varones principales entre los hermanos vemos como los apóstoles los ancianos y toda la iglesia eligieron ahí no ves una cúpula cerrada unos cuantos poderosos o una sola persona haciendo siempre la iglesia ha tenido este tipo de gobierno no sé qué nos pasó yo creo que el catolicismo ha vendido algo que ni siquiera está en la doctrina su sistema de gobierno pero gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo que nos vuelve a fundamentar en la palabra para ver que incluso el sistema de gobierno de muchas iglesias evangélicas reformadas bautistas está más apegada a la palabra que el sistema de gobierno que las iglesias católicas termino mi parte diciendo lo siguiente es verdad hay que tener mucho cuidado con esa palabra democracia comprendamos que solamente se aplica la democracia entre las personas que están constituidas dentro de la iglesia y que son participantes de la doctrina por lo tanto tampoco se tendrían que oponer a ella y dentro de esas personas que participan de la doctrina y que son partes de la iglesia de Cristo es que se hace ese sistema de gobierno porque como dice usted hermano Eduardo que incongruente sería poner el poder de las decisiones a personas que van a ir en contra de la doctrina eso si sería grave pero dando esa aclaración si se aplica un consenso entre ellos mismos como iglesia para tomar decisiones importantes e incluso acudiendo los mismos miembros es increíble eso que los mismos miembros sean los que toman las decisiones junto con los apóstoles y los líderes es algo muy bonito que tienen las iglesias reformadas y es algo muy doctrinal que tienen las iglesias bautistas quería aportar eso y eso es porque el espíritu es decir Cristo a través del espíritu está no solo en algunos privilegiados se entiende claramente que el Cristo está en toda la iglesia y Cristo puede operar por toda la iglesia yo le invitaría a los que nos están oyendo yo espero que ya acabemos pronto porque ya nos tomamos demasiado tiempo este que lean otro incidente muy claro donde se muestra el papel de todo toda la comunidad una de las primeras grandes crisis que ocurrió que tuvo el cristianismo primitivo está ahí en Hechos 15 cuando tuvieron el problema de cristianos judíos que querían imponer el rito de la circuncisión aún a los gentiles que se agregaran a la iglesia es decir no tenían una palabra directa de Cristo antes de la resurrección para atender un asunto como esto eso lo tenían que decidir que hicieron los apóstoles se encerraron ellos en un concilio como lo hicieron los concilios posteriores en la historia de la iglesia y decidieron a puertas cerradas solo los obispos lean Hechos 15 y se van a sorprender se van a sorprender los apóstoles los este ancianos y toda la iglesia no tenemos tiempo pero para que vean y yo no creo que sea una mera retórica yo no creo que el autor de Hechos de los Apóstoles quiera nada más darnos a entender que los menciona por compromiso o nada más por dar una apariencia no si él dice que ellos estaban ahí participando activamente en el llamado concilio de los apóstoles de Jerusalén es porque estaban participando es porque tenían un papel que jugar en un asunto tan importante entonces este principio efectivamente no es algo que nosotros los protestantes nos inventamos es un principio claramente bíblico así es es tomar en serio a la iglesia como cuerpo de Cristo y una última cosa vean como en el caso de la iglesia católica en los documentos en sus documentos oficiales y en su y en muchos de sus textos teológicos la eclesiología católica es tan opuesta a esto que estamos diciendo que yo les invito no sé si se han dado cuenta nuestros amigos católicos y nuestros amigos evangélicos también cuando lean mucha de la literatura católica y vean que aparece la palabra iglesia siempre háganse esta pregunta a la luz del contexto a quien se refiere si eres evangélico te puede pasar lo mismo que a nuestros amigos católicos que juzgan al catolicismo con los lentes del protestantismo quítense los lentes protestantes y léanlo en su contexto traten de entender en su propio contexto que entienden los documentos católicos generalmente cuando utilizan la palabra iglesia y se van a llevar una sorpresa enorme iglesia ni siquiera incluye a los laicos muchas veces en los documentos oficiales de la iglesia católica no estoy diciendo mentiras este centralismo este clericalismo esta sacralización de la iglesia como medio como medio de salvación es tan fuerte y esta esta jerarquización es tan fuerte en el catolicismo que muchas veces iglesia no incluye a los laicos iglesia propiamente hablando son los líderes son los clérigos especialmente los obispos y el papa este hagan este estudio hagan este ejercicio de exégesis de documentos católicos y se van a sorprender bien entonces creo que ya por el tiempo vamos una hora casi dos horas verdad hermano Eduardo y hemos dado buenos aportes sobre el tema yo creo que era importante aclarar que la iglesia bautista también es la iglesia de Cristo la iglesia reformada es la iglesia de Cristo las iglesias producto de la reforma son las iglesias de Cristo porque tratan de volver a la doctrina para fundamentar su soteriología su sistema de gobierno y todo el desarrollo de iglesia con esto creo que estamos concluyendo que pueda ser de provecho realmente a todas las personas que pudieron escuchar las que no conocían de repente el origen de la iglesia bautista pues hemos dado información para que puedan conocer un poquito más y conocer más y eso sería por ahora este el estudio de hoy gracias hermano Eduardo por su tiempo y por su disponibilidad y a todos los del chat tranquilos ya conocemos a Raffaele te bendecimos también Raffaele desde aquí lo bendecimos y bueno yo veo muy seguido a este señor Raffaele a mí me da mucho gusto yo creo que es caserito es caserito que es este es muy bueno que no que no sea tan cerrado una persona extremadamente cerrada no quiere oír así es entonces eso es una eso es un algo algo digno de de reconocérsele al señor Raffaele quería responder rápidamente un comentario de Jordi Pariona Lume que dice error yo me someto a la Biblia a la tradición y al magisterio tal como lo hicieron los padres de la iglesia quería responder y dejar en el aire esta pregunta y con esto terminar el video si eso es cierto entonces él tendría que probar que en la Biblia en la tradición de los primeros padres del siglo I o al siglo III y en el magisterio también de los primeros padres que se comprende del siglo I al siglo III creían enseñaban y practicaban incluso por tradición la asunción de María si eso es correcto va a tener que encontrarlo en la Biblia en su tradición y en su magisterio del siglo I al III si no lo encuentra es porque simplemente no está quería responderlo de esa manera y bueno hermano Eduardo algunas últimas palabras Joel algunas últimas palabras para que puedan despedirse pues no ya estamos muy pasados de tiempo solo pues para despedirme y bueno la verdad es que son muchos puntos cada vez que quiero abordar algo la verdad es que un solo punto merecería la pena hacer abordado con cierta profundidad y yo espero que seamos más al menos de mi parte ser más enfocado en una próxima oportunidad y pues gracias gracias por acompañarnos gracias por su paciencia y este finalmente lo que importa no es lo que uno diga no es lo que diga una antigua tradición lo que importa es lo que diga la palabra de Dios y si algo si un protestante en su interpretación de la Biblia no le hace justicia la palabra de Dios esto se tiene que desechar si una iglesia por antigua que diga ser enseña algo que no se ajusta y que incluso contradice la palabra de Dios igualmente esto se debe se debe se debe desechar entonces es es la regla por la cual todos finalmente vamos a ser juzgados así de importantes Joel te despides el video o quieres responder algunas cosas del chat ah ya bueno que tal si no solamente gracias hermano Eduardo 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 por tu tiempo por tu exposición por todo excelente exposición como siempre te he visto exponer bien documentado bien detallado con todas las evidencias como demanda pues no una exposición seria así que gracias hermano Eduardo por ello gracias a ti también hermano Cristian Josué por darte tu tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros y bueno si hay unos comentarios en el chat bien un poco este no este que siempre a veces como que se desvía del tema y no se centra tanto en el tema pero bueno si es hay muchas respuestas que se le da al catolicismo de una cierta forma en esta parte también que se le ha dado sobre pues la reforma en Inglaterra sobre todo lo que tiene que ver el cristianismo y es muy bueno tratar estos temas para que no para no ser engañados por personas que dicen que supuestamente se convirtieron al catolicismo por haber estudiado pero cuando ellos comienzan a hablar de las doctrinas cristianas evangélicas es una completa es una completa decepción así que bueno me gustaría para la próxima transmisión tener aquí a Jordi estimado es un compatriote peruano Jordi Parión Alume en una transmisión en vivo aquí en este canal y vamos a hablar pues de los padres de la iglesia y de María ya porque él dice que ha estudiado patrología interesante que bueno que haya estudiado patrología pues yo también la he estudiado y veamos que nos dice Agustín de Hipona en la exposición del Salmo 34 en su segundo sermón punto 3 Agustín de Hipona dice ojo estamos hablando de un santo y doctor de la iglesia católica dice Agustín en una palabra María descendiente de Adán murió por el pecado Adán murió por causa del pecado y la carne del señor venía venida de María murió para destruir el pecado en otras palabras Agustín de Hipona le atribuye pecado a María bueno yo no sé cómo lidiará mi estimado mi estimado con este argumento de Agustín y no estoy descontextualizando esto es lo que dice Agustín claramente nadie está descontextualizando exposición del Salmo 34 sermón segundo punto 3 ahí te lo dejo de regalito mi estimado Jordi a ver si el día de mañana te animas a una transmisión en vivo aquí a las 8 de la noche por este canal para ver si pues que tal dialogamos un poquito de los padres de la iglesia y María así que quedas cortialmente invitado Jordi Pariona Lume a dialogar sobre este tema me va a ser interesante dialogar y vamos a ver que nos dicen los eruditos católicos también entonces para no salirme del tema gracias hermano Eduardo Prado hermano Cristian que Dios me los bendiga y nada simplemente decir que esta transmisión está siendo transmitida simultáneamente en las plataformas de YouTube de Apologista Evangelico Salvador Barragán o Barragán Salvador en la plataforma de YouTube del Pastor Cristian Villamizar y en la plataforma de YouTube también de Defiende Tu Fe canal oficial así que gracias a todos y que Dios me los bendiga en gran manera no sé si ya mi hermano Eduardo Prado y Cristian ya se despidieron pero adelante muy buenas noches ah ya se despidieron ok muy bien mis estimados amigos hermanos que Dios me los bendiga en gran manera bendiciones que Dios me los bendiga me los bendiga me los bendiga